Y caballeros, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a las instalaciones de la Federación Jujeña de Básquetbol, donde vamos a vivir y a disfrutar el mejor boxeo del mundo. Y donde estará en juego el Campeonato Mundial Pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Cinturón, expuesta por nuestra tricampeona mundial, la jujeña Alejandra Locomotora Oliveras. Evento traído a ustedes por Aparicio Producciones Promotion y Gómez y Asociados. Y transmitido en vivo para todo el país por Taze Sports y Boxeo de Primera, siempre dando el mejor golpe. Porque el momento es ahora. Señoras, señores, ¡Es tiempo de el show! Primer combate de esta noche. En la categoría Pluma, a cuatro rounds de tres minutos de pelea por uno de descanso, se enfrentan en el Rincón Rojo. ¡Vamos a presentar a Orestes Bernabé Nieva! ¡Orestes acusó en la balanza 55 kilos 300, 5, 5, 300! Y ahora, vamos a presentar a El Rincón Azul, con 54 kilos 300, 5, 4, 300. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos, para Jesús, David Aguirre! Es árbitro de este combate, el señor Ramón Merlo. Son jueces los señores Palavecino, el señor Corregidor y el señor Álvarez. ¡Muy bien! A lo mexicano el presentador. Sí, mirá. Mirá cómo se pone de atrás. Le vamos a avisar al presentador, que tiene micrófono igual. Segundos afuera, primer round. Señoras, señores, a boxear. Jesús David Aguirre, mantelón negro, franja roja, ribetes blancos. El de la colita, el de Mendoza. Es absurdo ascendente, llega a destino. Enfrente de Nieva, dinamita de Nieva. Con un buen récord, 14 victorias. Dos derrotas, un empate. Todo en el plano local. Así empieza la pelea de los plumas. ¿Han dado plumas a la balanza? Nieva, 55.300, que es el límite de la división Super Gallo. 54.300, acusó Aguirre. Más armado está el zorrito, que en sus comienzos. Mejor preparado físicamente, parece. Y está rápido el zorrito, ¿eh? Es una pelea importante para su joven carrera. Está en condición casi de visitante. Primer capítulo. Oliveras en el fondo. Con Calixta silgado. Se cruzaron derechas. Dinamita mete la derecha en cross. Digo Dinamita, digo pantalón negro. Tiene más armas para pelear. Nieva. Mucha más experiencia sobre el ring. Tiene buen recorrido de golpes. Maneja bien el cuadrilátero. Marca la primera diferencia en el round. Y están abriendo la acción con el chat. Repartieron derechas. No se quedó con el vuelto recién. El zorrito. Suele pelear suelto. Arriba el golpe. Obedizo. La solidez la pone Nieva. El mejor dibujo de golpe lo pone el zorrito. Es la vuelta uno. 40 segundos para el final. Marca dan seis asaltos. Bienvenidos a Boxeo de Primera de Viernes. En producción de torneos. Preparándonos para Maravilla. El próximo sábado. Desde las 5 de la tarde. Se acaba la vuelta uno. Tiene acción la pelea. Puede ser entretenida. Tachamos el primer ramo. Luego de estos 10 segundos. A ver quién puede cerrar su vuelta. Atenta la comentarista. Un picante en la zurda recién. El boxeador salteño. Ahí pausa en Tayser Ford. Retornamos con boxeo de primera. Estamos en San Salvador de Jujuy. 10 para Nieva en la primera vuelta. 9 y medio para Aguirre en el duelo de cruzados. Con la mano izquierda. Llegaban los dos. Repartió mejor el castigo Nieva. Con mejor repertorio. Mejores argumentos. Por eso es que le otorgamos la primera vuelta para el boxeador de Tartagal. Martín, te escuchamos. Empezó la vuelta 2. Con una mano abierta de... El mendocino que despertó el lular de la gente. La respondió. La emparejó enseguida Nieva. Que achica distancia. Que las mete con alma y vida. Se empezaron a cruzar de lo lindo. Es que acierta. Mete muñeco a la lona. Acción. Digo zorrito. Digo Aguirre. Digo pantalón negro. La franja roja. El cintrón rojo. Negro y ribetes azules para el pantalón de Nieva. Uno representa Mendoza. Otro representa Salta. Un buen ritmo la pelea. Achica bien Nieva. Con pasitos cortos. Intenta ilvanar alguna combinación desde adentro. Y es más efectivo. Porque observemos cómo mira a dónde pega. Y está atento a lo que viene. A los envíos de Aguirre. Cortale camino. Dice el rincón. Pica la suerte y sale el cerrito. Aguirre. Me faltaría continuidad. Pelea en retroceso. Camina lateralmente y hacia la izquierda al rincón. Achicó Nieva. Lo cercó. Lo encerró contra las hogas. En el rincón rojo. Sin pegar, vamos. Vox. No debe pasarse de revoluciones, Nieva. Para cazar al zorrito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Castiga el cuerpo. El zorro la meta arriba. Pómulo derecho de Nieva. Algo hinchado. Capítulo 2 de 6. Veremos hasta dónde se aguanta el ritmo. Inclusive la potencia ha mermado en Aguirre. La lentitud se empieza a notar cada vez que intenta lanzar alguna combinación de tres o cuatro golpes. Lo lleva Nieva. Empieza a perder movilidad en su rito. Lo lleva contra las hogas Nieva. La gente aplaude. Buen marco de público. Tenemos en Jujuy. En la federación jujeña de basquetbol. En la calle albiar. En el corazón de la tacita de plata. Sonolten Kieper se acaba la vuelta. Metió la derecha arriba. Ascendente recién Nieva. Y ahora la zurda del cuerpo. Empieza a perder energías. El Maipusino y Paul Santéizotó. Volvemos desde Jujuy. 10 para Nieva. 9 para Aguirre. A Berta Nodinucci. Nuestro director. Ascendente de mano derecha. Cruzado de mano izquierda. Tercero. 10 para Nieva. 9 para Aguirre. 20, 18 y media. La tarjeta parcial. Son Super Gallo. Relata Martín Perazo. Super Gallo que tiene Aaron Sori en el rincón. En el rincón de Nieva. A Jorge Aguirre en el rincón de Aguirre. Su padre. Vuelta 3. Caminamos a la mitad de la pelea. Hablando de Super Gallo. Perazo le debo la apuesta. No sé qué apostamos pero... Voy a cumplir. Qué bien que me hizo quedar el cubano. Nieva en el centro de escena. Tiene que tener movilidad Aguirre. Para desempeñar su boxeo. Las cualidades boxísticas de Aguirre. Sin movilidad. Pierden efectividad. Se mueve y se mueve Nieva. Aguirre de boxeo más cerquido. Nieva se encorba ahí. Mete la derecha boleada. Lo está buscando, lo está buscando. Para este momento. El de cercarlo contra el rincón azul. Mete Nieva la mano. Otra vez se escapa. De la encrucijada. Le gusta el cruce a Nieva. Le gusta la guerra. Ahora sí. La continuidad del combate. Tercera vuelta. Decía, le gusta la guerra. Le gusta ahí. El palo por palo. En el cuerpo a cuerpo. Los golpes cortos. Ascendentes, descendentes. Como hace cruzado de mano derecha. En Jujuy. Donde brillaron la década del 80. La ardilla Miranda. Jesús Romero. Campeones argentinos y sudamericanos. De la provincia. Lo lleva Nieva. Hacia su zona. Aguirre. Hay un lindito de sangre en el rostro del cerrito. Se está cansando también el local, me parece. Vamos llegando a la mitad de la pelea. Los dos perdieron el ritmo. Pero mucha puntería por parte de Nieva. Nieva que... Es un dominador de la contienda. El que impone condiciones. Derecha boleada. Ramón se para. Entramos en la parte final. Nos vamos a preparar para el comentario de Silvana Carcetti. Se acabó la vuelta 3. Mientras Silvana acomoda su tarjeta. Cacho que estará. Formará parte de los jurados del fondo. Le mando un abrazo a Osvaldo del pollo de Brasategui. Nosotros iremos a la tarjeta de Silvana y Leonora Carcetti. 10 para Nieva en la tercera vuelta. 9 para Aguirre. Observemos. Lo mejor que sucedió en la vuelta número 3. La respuesta de Aguirre de Arratos. Pero todas las combinaciones certeras con mucha puntería, con mucha precisión por parte del boxeador Salteño. Lo habíamos visto en esa derecha cruzada anteriormente. Hablando de Supergallos. Para completar la información, Guillermo Ribendo. Le ganó por puntos a Nonito Donaire. Y conquistó el título Supergallo Organización Mundial de Boxeo. Título que poseía el filipino. Nonito que está por ser operado de su hombro derecho. Y que dijo que se va a dedicar a su hijo y a su mujer por un rato. Vuelta 4. Negros, flecos, azules. Es el morochón de arriba del ring. Hablo de Nieva. Negro, blanco y rojo el pantalón del de Maipú. Mendoza. Aguirre. Viene mandando el Salteño. Entramos en la segunda parte de pelea. Se están cruzando. Es interesante en las contras Aguirre. Pero hoy no tiene una noche lucida todavía. Ahí cruzó bien la derecha. La aguantó firme. Nieva. Pasa atrás sin pegar. Vamos, vamos. Abribe la cabeza. Es un toro bravo cuando va. Por algo le dicen dinamita. Pasa atrás sin pegar. Atrás, dice Ramón. Había dicho que Aguirre había perdido en su última presentación frente a Esperante. También le ganó a Esperante. También le ganó a Franzolini y a Alvin Arrué. Esas fueron sus victorias. Está apuntando bastante al pecho, Nieva. Sin pegar, sin pegar. Sin pegar, dice el árbitro. Ahí metió la derecha arriba. Hablo de Nieva. En esta noche de boxeo de primera que tendrá al fondo el título del mundo. Pluma OMB con la locomotora Oliveras. Va a Ibañe. Cuando le pone vehemencia a su boxeo. Despierta el grito de la parcialidad Eugenia. Ojo con Ramón. Y se comió un cross al pecho. 45-44. Bastante imprecisos en la vuelta. Uno y otro. Están martoleros en la vuelta, Ragazza. La actitud es lo que sobresale en esta vuelta. De querer llevarse el combate. De seguir siendo constante a la hora de atacar. Estoy hablando de Nieva. Marca toda la diferencia en la pelea. Aguirre responde cada tanto. Lo hace bien. Pero en la proporción la actividad es mucho menor. Capítulo 4 de 6. Nieva metió a la derecha. Sin fuerza pero la metió arriba. Llegó, sumó. Otra derecha arriba. Se terminó. Hay rincones. Se acabó. Es a 4. Claro, 4 eran las vueltas. Bueno. La imaginé, la pensé en esquedula 6. Y se terminó. Se acabó. Final del boxeo. El saludo de los protagonistas. Los jurados dejarán lo suyo. Tenemos la tarjeta nuestra. La de Teis Sport y boxeo de primera. 10 para Nieva en la última vuelta. 9 y medio para Aguirre. 40-37. La tarjeta final de boxeo de primera. Lo mejor que sucedió en el cuarto y último round. Estas son las imágenes. La actitud prevaleció sobre todo en el boxeador de Tartagal. En la última vuelta lo relataba Martín Perasso. Había algunas imprecisiones con golpes ampulosos, un poco abiertos. Pero la actitud estuvo constante. En Orestes, Bernabé Nieva, que llegaba a esta pelea con 17 peleas realizadas. Había empatado con Marcelo El Pato Gómez. Había perdido frente a Carlos Bulacio. Y también perdió en decisión unánime frente a Diego Ricardo Santillán en 2012. Este es el boxeador que estamos hablando. Orestes Bernabé Nieva. La tarjeta de boxeo de primera. 40-37. Aprecio así. Le mandamos un saludo para Doña Inés de Maldonado de Salta. 80 años cumple Doña Inés. Su hijo Carlos se acercó a la mesa de transmisión para pedir, por favor, que le mandemos un saludo a su mamá. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera. 40-37. Bueno. El presentador. ¿Está el fallo oficial? Leguisa, dele marcha, dele marcha. Usted sabe. Señoras y señores, fallo de este combate. Tarjeta del señor Miguel Palavecino. 40 puntos para Nieva. 37 para Aguirre. Ganador Nieva. Tarjeta del señor Néstor Corregidor. 39 puntos para Nieva. 39 para Aguirre. Empate. Tarjeta del señor Enrique Álvarez. 38 puntos para Nieva. 40 para Aguirre. Decisión de este combate. Empate. Empate. Mirá vos. Empate entre Nieva en la maravillosa Jujuy. Para Orestes, Bernabé Nieva de Salta y Jesús Aguirre de Mendoza. Bueno, listo. Digo, pensábamos que era de Nieva. Que en la calurosa Jujuy estaba Nieva. Pero sin embargo, los jurados bastante dispares en sus apreciaciones dejaron esta igualdad. Nos quedamos con el concepto de boxeo de primera. La primera de las tarjetas también coincidía. 40 a 37. Después la segunda, 39 iguales. Y la tercera, 40 a 38 para Aguirre. Mucha disparidad en la apreciación de los tres jurados. Eso es lo que primero nos llama la atención. Empataron. Orestes, Bernabé Nieva y Jesús David Aguirre boxearon. Categoría Super Gallo. Cuatro vueltas. Cada uno suma un empate. Mantienen sus victorias. Este fue el protagonista de la pelea. Ahí lo vemos en pantalla. Ahora.